¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno Seguimos Lo dejamos para el martes Esto de menos hablar dos ¿Alguna pregunta? No hay que seguirlo Yo sí tengo tiempo Para tocar todos los temas que se puedan Porque ya creo que comienzan las clases Entonces seguimos Ahora vamos a tocar acerca de la membrana celular 2 En cuanto a su función ya como tal Bueno, las funciones de la membrana celular Es una barrera semipermeable Y bueno, en ella se llevan a cabo funciones de absorción y de excreción En este caso la absorción como función es que se van a obtener sustancias necesarias o nutrientes Que bueno, puede ser la glucosa, iones Que van a ingresar a la célula Decreción es una función ya como tal de desecho Y bueno, también puede ser la secreción En este caso puede Este es el paso o la síntesis de algunas hormonas o proteínas que se van llevadas de una célula a otra Y que también es Bueno, se suele confundir la secreción también Función de la membrana celular también permite la permeabilidad selectiva Que significa que bueno, voy a controlar el paso de sustancias a través de ella Funciones, bueno, va a aislar el citoplasma del medio externo Ya la vimos anteriormente Permite regular el intercambio de sustancias esenciales entre el citoplasma y el medio externo Se comunica con otras células Permite la comunicación Identifica las células como pertenecientes a una especie Y como miembros particulares a estas especies Bueno, tenemos como tal de la membrana plasmática En cuanto a su funcionalidad, ¿no? Su estructura Va a constituir la frontera física que mantiene separado el contenido celular del medio extracelular Y bueno, va a delimitar la forma de la célula Otra característica que no habíamos visto, ¿no? Delimita la forma de la célula Tiene otra función también de intercambio de sustancias, ¿no? A través de la membrana van a ingresar sustancias Y salen otras Que pueden ser producto de desecho o de secreción Y que, bueno, son elaboradas por la célula Las características más importantes en cuanto a la membrana celular es la permeabilidad selectiva No cualquier célula, perdón, no cualquier elemento o molécula va a ingresar a la célula, ¿no? Es decir, la posibilidad de discriminar qué sustancias pueden o no atravesarla Y bueno, existen dos modalidades, ¿no? De transporte, en este caso uno es activo y el otro es pasivo Ahora veremos, ahora lo que es ya como tal la permeabilidad de la bicapa lipídica Lo que suelen preguntar ¿Cuándo va a ser permeable? Cuando va a transportarse a nivel de la membrana gases En este caso puede ser oxígeno, CO2 Va a ser también permeable cuando se dé el paso desde el medio extracelular hacia el citosol El etanol Va a ser semipermeable Es decir, que algunas moléculas van a pasar nada más Cuando sea el agua o cuando sea la uria En este caso, si hablamos de etanol, agua y uria Estamos refiriendo a moléculas pequeñas, polares y que no presentan carga, ¿no? En su estructura ya la podemos apreciar ya, normalmente Ya va a ser impermeable cuando estamos hablando de moléculas grandes, polares, sin carga Es decir, la glucosa, la fructosa Va a ser también impermeable cuando estamos hablando de iones En este caso el potasio, magnesio, calcio, cloruro, bicarbonato Éxido fosfórico, ¿no? También va a ser impermeable cuando se dé el paso de moléculas polares con carga Puede ser los aminoácidos, el ATP, la glucosa de sulfato Proteínas y ese núcleo, ¿no? Esta tablita es importante que se la aprendan Es fácil, pero es bacán también que se la aprendan en esta parte Para que tengan más presente, ¿no? ¿Qué elementos pasan y en qué no? Ahora tenemos los factores que van a influir en el movimiento de los iones, ¿no? A través de una membrana Aquí tenemos las moléculas que pasan Tenemos en primer lugar los factores que van a influir La gradiente de concentración La gradiente, en este caso otro factor, la gradiente eléctrico La carga positiva y la carga negativa Y su permeabilidad Esto es con respecto a qué tipo de moléculas pueden pasar Ahora vemos proteínas transportadoras y los canales Aquí tenemos el centro del soluto Y aquí tenemos la molécula, ¿no? En caso del soluto, ¿no? Que se une a esta proteína En este caso un transportador Y que como tal, bueno Permite el paso, ¿no? Hacia el interior de la célula Aquí también tenemos una proteína canal Que, bueno Esto vendría a ser por acoso Y ya, esta vendría a ser un por acoso, ¿no? Como tal Aquí vemos el paso, ¿no? De todas las moléculas Que se le enteran a la célula Bueno, aquí vemos a los ionóforos Como tal, las moléculas En este caso iones, ¿no? Les mencionaba que algunas En este caso los ionóforos son impermeables, ¿no? Que no pueden pasar a través de la célula O sea, diluir Traspasar la membrana normalmente, ¿no? Sin embargo Deben que pasar por, en este caso Los transportadores, ¿no? De iones En este caso Son selectivas, ¿por qué? Porque, bueno Van a ser específicas En el transportador solo de iones Y esto vendría a ser otros canales también, ¿no? Canales que permiten también el paso En este caso de los iones, ¿no? Ahora tenemos aquí una molécula transportadora Como tal Moleculas transportadoras Bueno, cada uno Diferente Porque en este caso es difusión simple Es permeable Puede traspasar la bicapa lipídica De la membrana plasmática En este caso está Este es impermeable Pero puede pasar O puede estar mediada por un canal En este caso aquí que aparecemos el canal Aquí tenemos el transportador Otros transportadores que permiten ¿No? Como su propio nombre dice No transportar la molécula de nuestra celular Es el interior de la célula En este caso De mediada por transportador Y mediada por canal Estamos hablando de un transporte pasivo Es que no hay acción de un ATP No hay acción de energía En este caso de un transporte activo Estaríamos hablando de Tren transportador Pero que acciona Con energía Con ATP Y que permite que una molécula Que está en el interior de la célula Pase hacia el medio extracelular ¿No? Es decir Un transporte activo Y bueno Aquí tenemos la gradiente concentración Que en el espacio extracelular Vemos una gran cantidad de moléculas Y elementos que pueden entrar a la célula Pero Que algunas son seleccionadas Y que pueden ingresar a la célula ¿No? Aquí vemos un transporte activo Y un transporte pasivo Bueno Aquí vemos ya como tal Ya este Lo que es Los cambios conformacionales En las proteínas transportadoras Y en el transporte pasivo ¿No? Esto estamos hablando Del transporte Pasivo Sí pasivo Estado pasivo Es decir Aquí tenemos un soluto En el medio extracelular Que bueno Interacciona Con un transportador Que primero En este caso El soluto se une al transportador Y bueno Va a estar mirada por un transportador pasivo Aquí tenemos La concentración De unión del soluto Bueno Vemos que Se puede unir otro soluto ¿No? Este transportador Y entonces aquí vemos Como poco a poco Se están acoplando los solutos Al transportador Y bueno Posteriormente En un estado B En este caso En un estado A Un estado inicial Posteriormente Un estado B Permite Cambiar la conformación De la En este caso Del transportador Y que estos solutos Que estuvieron en el estado extracelular Ingresen a la célula Pero no va a ingresar Con toda La La gran cantidad de solutos Que están acá Presentes Si no Solo alguno Entonces aquí vemos que Bueno aquí hay la presencia De cinco moléculas Pero solamente por la Gradiente de concentración Un factor Del caso de la Premiabilidad Solamente ingresa Una molécula Entonces aquí vemos Como evidenciamos El cambio conformacional Uno Un cambio conformacional Para el ingreso del soluto Y otro cambio conformacional Para dejar salir En el caso de los solutos Hacia el interior De la célula Tenemos aquí Molecula transportadora También otra Ión En este caso Es un ion Co-transportado Tenemos un importe De un Es que Es que solamente Permite el paso De una molécula Es decir De un estado Extracelular Hacia el citosol En este caso De ese importe Permite En este caso La molécula Transportada Y el ion Co-transportado Que ingresen A la vez Y esto mediado Por un transportador Y en el caso Del antiporte Estaríamos hablando De que una molécula Ingresa hacia el citosol Y otra molécula Que está en el citosol Se dirige Hacia el exterior Hacia el estado Extracelular De la célula Esto también Está mediado Por un transportador Pero hay que señalar Que en el caso Del sinporte Y en el caso Del antiporte Hablamos de un transporte Acoplado Es decir Que hay presencia De otro ion En este caso De un ion Otra molécula Que está presente En este paso De moléculas Tipo de transporte Mediado por carriers Estos son los carriers Carriers Transportador Carriers Aquí vemos El gradiente Electroquímico Sin potencial De membrana Es decir Solamente el paso Tal cual De los moléculas En este caso De carga positiva Hacia el interior De la célula En el caso Del gradiente Electroquímico Con potencial De membrana Negativo En el interior Es decir Si encontramos Una membrana Con un gradiente Electroquímico Con potencial En este caso Hacia el interior En este caso En la capa interior Con carga negativa Su paso Es similar A cuando no hay Un gradiente Electroquímico O no hay presencia De un potencial Sin embargo Si encontramos En la cara En la parte interior Cargada positivamente Vemos el paso De estas moléculas Cargadas positivas Bueno Una Este Mayor En este caso En este caso El paso De las moléculas Suele ser Similar Pero Lo que diferencia Es la estructura El gradiente Electroquímico Que va a ser Constituido De la membrana Plasmática En este caso De carga positiva Negativa Entre el caso De carga negativa Positiva Aquí tenemos Vía de transporte Activo En este caso El transportador Acoplado El paso Aquí tenemos Moleculas Puede ser Iones En este caso Que van a ingresar Hacia el interior De la célula Y otra molécula Que puede salir Hacia el exterior Aquí tenemos Por una vía Activa Esto es gracias A impulsado Por ATP Mayormente El transporte activo Va a estar Impulsado Por ATP En este caso Tenemos aquí Una bomba Que Una molécula Que está En el interior De la célula Va a ser transportada Gracias a Esta unión De ATP Que va a forerar A la bomba Va a forerarla Y esto permite Que la molécula Que se requiera Llevar Hacia el exterior Lo haga Y bueno Aquí tenemos Otra 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 Mecanismo De transporte La bomba Impulsada por la luz En este caso Raios luminosos Que permiten La activación De esta proteína Esta Esta bomba Permite la activación De esta bomba Que bueno Como tal Permite La liberación De De este elemento Una proteína Una molécula Que quiere ser Liberada Y bueno Aquí vemos El gradiente Electroquímico Normal El paso En este caso El gradiente Estaría dado Desde el espacio Extracelular Hacia el espacio Intracelular Bueno Aquí vemos El transporte De moléculas De baja masa Molecular Aquí tenemos Un transporte Pasivo Y un transporte Activo En caso De transporte Pasivo Hablamos De una difusión Simple Y una difusión Facilitada En este caso Difusión Facilitada Porque puede utilizar Carries O transportadores Pero Existe la ausencia De ATP En caso De transporte Activo Puede ser Utilizada Por la bomba De sodio Y potasio Y por otra bomba De calcio Y fósforo También Otra bomba También Transporte Activo Aquí también Tenemos Transporte De glucosa Aquí tenemos Cargas positivas Sodios Bueno Aquí tenemos También glucosa De color amarillito Aquí tenemos Un estado A Va a pasar Un estado B Un estado A Cuando la configuración En este caso De la proteína Carries Está abierta Hacia el espacio Estrasado Larno Que bueno Se va a unir Primero se unen Estos sodios Ingresan No al carrer Esto porque Porque quiere ser Transportada Hacia el exterior Bueno Hacia el interior Y a posterior A ello Que se haya Abierto Esta carrier Se cierra Su configuración Y bueno Permite que Estas Estos sodios Estas moléculas Sodios Que han Este Ingresado Al carrier Sean Devueltas Hacia el interior De la célula Es decir Que permite El paso De estos sodios Y además Algunas glucosas Que se encuentran En el espacio Extracelular Ingresan También en este Carries Y también Son liberadas En el interior De la célula Y aquí Vemos En este caso El sugrediente El sugrediente De la glucosa Y en este caso Es el sugrediente Electroquímica Pero del sodio Electroquímica Porque este sodio Tiene una carga Sugrediente Positiva Pero Cabe señalar Que puede Puede estar De una conformación De esta manera Hacia esto Es decir Puede Estar En un caso En este caso Está cerrado Hacia el espacio Extracelular Pero abierto Hacia el espacio Intracelular Pero a su vez También permite El caso contrario Que Posteriora Que se deja Estas moléculas Se liberen Hacia el exterior Cambio de configuración Para que permite El paso Otra vez De este sodio De la glucosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen un momento Ahora vemos Acerca de la Transportadores Transcelular Aquí hay que señalar Lo que Es ya como tal El paso De glucosa Y de sodio Lo que es necesario Para la célula Glucosa También Y lo que es necesario También para la célula Lo que es el sodio Aquí tenemos Un importe De glucosa Impulsado por sodio Es decir Esta glucosa Es Ingresa a la célula Gracias También al ingreso Consecuentemente Del sodio Como tal Es decir Esta glucosa Ingresa A este carrier Junto con el sodio Y luego se libera Al interior de la célula Y bueno Posteriormente Que está acá En el interior De la célula Algunas glucosas Se tienden a liberar Hacia el espacio Estracelular En este caso La glucosa Se libera Por un transportador Pasivo de glucosa Es decir No existe La presencia de ATP Bueno Aquí tenemos Para señalar Nomás El dominio El dominio lateral El dominio basal Y su dominio apical No Ya les había mencionado Dominio apical Dominio basal En este caso Y dominio lateral La glucosa Permite solamente Pasar Hacia el medio De la célula Gracias a un transportador Pasivo de glucosa Sin embargo En el caso Del sodio Existe La bomba de sodio Potasio Que permite Realizar La salida de sodio Hacia el espacio Estracelular Y la entrada De potasio Hacia la entrada De la célula Hacia el citosol Y aquí Hay que distinguir Perdón Un momento Aquí hay que distinguir Tres estructuras De este transporte Transcelular En este caso Van a ser La baja Cosa de interacción De glucosa La alta Cosa de interacción De glucosa En este caso Dentro de la célula Y la baja De concentración De glucosa Lo que se está Que liberando Es decir En este paso De ingreso De la glucosa Hacia el interior De la célula Hay poca O baja cantidad De glucosa Sin embargo Evidenciamos Que dentro De la célula Dentro de esta célula Va a haber una gran cantidad De glucosa Es porque se requiere Para diversos mecanismos Para diversas Funciones De la célula Bueno Aquí tenemos Lo que es La estructura En este caso Del lumen intestinal El lumen intestinal El microbio Del dominio apical Sonión estrecha El epitel intestinal En lo que me dice El fluido extracelular Y aquí vemos Los tipos de bomba De transporte Aquí hay que ver La bomba De tipo P La bomba De protones Tipo F Y el transportador ABC En este caso De iones De hidrógeno O de potasio O de sodio O de calcio Es decir Si se pregunta ¿Qué tipo de proteínas Es de la bomba De sodio y potasio Es la de La de tipo P ¿Qué es necesario Para esta bomba? Bueno En este caso La activación De la bomba Como tal Gracias a la fosforilación De la ATP Se tiene que ligar A su ADP Y se Bueno Se liberan En este caso Los iones De hidrógeno De potasio De sodio De calcio En el caso De la bomba De protones Tipo F O de tipo 5 También anteriormente Mencionadas Permite el paso O el ingreso De protones Desde el medio Extracelular Hacia el interior De la célula Y esto gracias A la Además Esta como tal Permite La La general El generar ATP Ya recordarán Ustedes Que tipo De bomba Es La ATP ¿Se acuerdan La ATP El ingreso De protones Y además La formación De ATP Entonces Tenemos que La ATP Es un tipo De bomba De protones Tipo F O de tipo 5 La molécula Pequeña También Para este paso De moléculas Pequeñas Es necesario Un transportador ABC Es decir Que si una molécula Se encuentra En el interior De la célula En el sitio Sol Para que se Libere El medio Extracelular Es necesario En la presencia De los ATP La activación De cada Subunidad De este Transportador La activación De esta subunidad Cada subunidad Tiene que ser activada Y esto por Un ATP En el cual Se libera Fosfato inorgánico Y ADP Fosfato inorgánico Y ADP Y la energía Que se libera Es Utilizada Por cada Subunidad Del transportador ABC Aquí tenemos Tipos de bomba De transporte Ahora hablemos Acerca de la bomba De sodio y potasio Esto suele venir Los doctores Suelen preguntar Esta parte Regula El volumen celular Bueno Permite O proporciona La energía Para el transporte Secundario De otras moléculas Las células Nerviosas Y musculares Utilizan El gradiente Sodio y potasio Para producir Impulsos eléctricos Y bueno La salida activa La salida activa De sodio Es importante Para que Bueno Es necesario Para el mantenimiento Del equilibrio Osmótico De la célula Y aquí vemos Como es el Gradiente electroquímico Del sodio Mayor fluidez Se ingresa Hacia el interior De la célula En cambio El gradiente electroquímico De potasio Se libera Con menos fluidez Entonces Aquí vemos La estructura Para ubicarnos El citosol El espacito El celular Aquí vemos Bueno Las moléculas De sodio Y las moléculas De potasio Así de manera General Que lo van a prender En la pred Tres sodios Se liberan Y dos sodios Entran Esto se da Por el caso De la bomba De sodio De potasio Y esto se da Además Por la activación De esta bomba De sodio De potasio Por un ATP El cual Fosforila Fosforila Esta bomba Y permite El intercambio Uno que vendría A ser La liberación De potasio Perdón La liberación De tres moléculas De sodio Y el ingreso De dos moléculas De potasio Y bueno Aquí también Se da En esta activación También se da Un cambio De configuración De esta bomba Y en esta También otra estructura El centro de unión De la Ova Ova Bahína Otra estructura Entonces suelen Suelen venir También los doctores Y suelen preguntar Entonces aquí tenemos El mecanismo En cómo se da Está El paso De sodio De potasio Aquí tenemos Lo que vendría A ser el centro De unión Su centro de unión Está acá Entonces aquí tenemos El centro de unión Los tres sodios Que tienen que ser Ingresados Bueno En primer lugar Están acá En el centro de unión Y bueno Posteriormente Que está con un fosfato Y un ADP Bueno Se tiene que En este caso Se libera el ADP Y solamente se queda Con el fosfato Posterior a ello El tres sodio Que estaban acá En el centro de unión Se liberan Hacia el exterior Pero a su vez El centro de unión Que en un comienzo Estuvo los tres sodios Van a estar presentes Los dos potasios Se ingresan Estos dos potasios Al centro de unión Se cierra Aún tiene el fosfato Que está Este permite Una configuración cerrada De esta bomba Y bueno Posterior a ello Que se han unido Los dos potasios Se libera este fosfato Que es andocino Es una estructura así Una estructura aún Que no permite El intercambio Una vez que está El dos potasios En el centro de unión Y que se libera El fosfato Bueno Se tiene que Cosa Que tiene que Realizar El intercambio En este caso Que los potasios Que estuvieron En el espacio Intrasolar Y que pasaron Al centro de unión Se tienen que liberar Hacia el citosol Pero los potasios Que están acá En el espacio En el citosol Se liberan Se liberan Hacia el exterior Y esto porque Existe un cambio De configuración Esto Una vez que se abre Acá También se abre Esta estructura De la bomba De sodio y potasio También se abre Se abre Y entonces Los tres sodios Ingresan Al centro de unión Y los dos potasios En este caso Los dos potasios Ingresan Al citosol Y bueno Posterior a ello Se da La unión Con ATP Esta unión Con ATP Que permite Que este fosfato Este dentro De esta bomba De sodio y potasio Y permita Todo el mecanismo Que sigue El fosfato Permite ya Como tal La regulación Del mecanismo De la bomba De sodio y potasio Es por eso La necesidad De la activación De ATP Del ATP Ahora Bueno Esto vendría A ser lo mismo Lo que es Lo de bomba y potasio En este caso Vendría a ser lo de calcio La bomba de calcio Aquí tenemos La gradiente Electroquímica Del calcio El citosol Los calcios Que se unen A la bomba En este caso De ser un sitio De TPA Al sitio ATP Lo que tenemos Es que deja El fosfato Que permite La activación Esta activación De la bomba De calcio Permite que Estos calcios Que se han unido A nivel del citosol De la bomba Se liberen Hacia el espacio Extrasolar Y esto gracias A la activación De los fosfatos Similar a lo que ocurre Con la bomba De sodio y potasio Este fosfato Permite La activación Y que Permite El ingreso De sodio De potasio Y la salida De sodio Y sigue el proceso Ahora tenemos Otro tipo De transportadores Transportadores ABC Aquí tenemos El soluto Que está en el espacio Extracelular En la membrana Externa Y aquí tenemos El canal El canal De las proteínas Las porinas En este caso Vende a ser como Ingresan Estas moléculas Del espacio Extracelular Interactúan Con una Una proteína De unión Al sustrato Interactúan Bueno Posterior a ello Lo llevan Hacia el carrier Y bueno Una vez que se Anclan al carrier Este soluto Que ingresó Desde el espacio Extracelular Y que se unió A esta proteína De unión Ingresa Hacia el Transportador De ATP Aza El transportador De ATP Aza Lo que hace Es que Permite el ingreso Del soluto El ingreso Del soluto Y bueno Y posterior a ello Esta proteína De unión Al sustrato Se libera ¿No? ¿Para qué? Para que Bueno Sigue el ciclo Este ciclo Este ciclo Que normalmente Esta proteína Suele No No desgastarse Como la mayoría De proteínas La mayoría De enzimas De transporte Ah y lo que Estaba buscando Un poquito Estas proteínas Que son resistentes A las A los Quimioterapias En cáncer De pulmón ¿No? Esto la doctora Lo tomó Como un aspecto Clínico En esta parte Esto vendría A ser el mecanismo De acción De las proteínas MDR En humanos Aquí vemos Como las proteínas MDR Pueden haber Dos modelos El paso De dos modelos El modelo De filipase Y un modelo De pump En el caso En los dos Es necesaria La acción De un ATP De manera general En el caso De la acción De proteínas De MDR Es necesaria El ATP Que esta proteína En el caso De la modelo Pump Se tiene que Liberar Hacia el exterior Pero Pasa Por la subunidad De su En este caso De un transportador Pasa por las subunidades Sin embargo En el modelo De filipase Hace una parada En la membrana Y posterior a ello Interacciona Con la subunidad Que esta A nivel Trasmembrana De la membrana Plasmática En este caso Pasa por Todas las subunidades De la proteína Posterior a ella Que pasa Por la membrana En este caso Del complejo O en este caso De la parte De la proteína Trasmembrana Que esta ubicada A nivel De la membrana Plasmática Posterior a ello Se tiene que Anclar otra vez A la membrana Y recién ahí Liberarse La proteína MDR Pero estas son Proteínas Que como lo mencionamos Son resistentes A las A las quimioterapias En cáncer de pulmón Suelen Siempre Complicar Esta O que las proteínas Suelen ser más resistentes Cada vez que se dan Cada vez que se ingiere Antibióticos Más resistente Se vuelve la proteína Aquí vemos Un canal iónico Aquí tenemos Una estructura cerrada Y una estructura abierta Bueno Características Que están Aplegadas Las dos humanidades El estado abierto Permite Realizar un filtro De selectividad En el poro acoso Bueno Aquí tenemos Un estado Un estado abierto De todas las proteínas En este caso Este Un canal Que va a estar Regulado por voltaje En este caso Calnar abierto Mayor Gran cantidad De carga positiva En este caso Del lado Extracelular En gran cantidad De carga negativa Hacia el espacio Intracelular Y bueno Lo contrario Lo que vendría A ser un canal abierto Tenemos un canal Cerrado En cuanto Si está regulado Por un ligando O en este caso Un ligando extracelular Es decir Que se tiene que unir Una molécula Al Al canal En este caso Al canal Si suele unirse Un ligando Estaríamos hablando Que está regulado Por una proteína Si está regulado Por un ligando O en este caso Un ligando Intracelular Perdón Es decir Que interactúan A nivel de citosol Si está regulado Mecánicamente Es decir Por La presencia En este caso De algunas En este caso Algunas señales Algunas señales Suelen Estar reguladas Mecánicamente ¿No? Tipo de canales Regulados Aquí vemos Algunas familias De canales iónicos También Canales cationicos Regulados por voltaje Y otros canales iónicos Regulados por Transmisores Canales de sodio Regulados por voltaje Canales de calcio Que están regulados Por voltaje Incluyendo los retardados Y tempranos Canales de calcio Van a ser regulados Por voltaje Y bueno Aquí tenemos Los canales iónicos Regulados por transmisores Se van a dividir En dos Exitadores Y los inhibidores Inhibidores Canales de cloruro Regulados por gaba Canales de cloruro Regulados por glicina Y en el caso De los excitadores Tenemos canales De cationes Regulados por serotonina Canales de calcio Regulados por Glutamato Y canales cationes Regulados por acetilcolina La CTH Y aquí tenemos Lo que es un potencial De membrana Bueno En este caso El número de cargas Es exactamente igual A cada lado De la membrana Es decir Tenemos un potencial De membrana Igual a cero Hay que ubicarnos Hay que ubicarnos en esta parte En esta parte La más próxima A la membrana Plasmática Un espacio Intercelular Cargado Como menciono Cargado exactamente Igual De la misma manera Sin embargo En una Algunos iones positivos En el caso De rojo Cruzan la membrana De derecha A izquierda Dejando atrás A sus contraiones Negativos De color También rojo Y en este caso Establecen Un potencial De membrana Distinto a cero Es decir Cidenciamos Una cara De la membrana Con carga positiva Y una cara De la membrana Con carga negativa Esto es por el paso De algunas cationes Hacia el espacio Intracelular Es decir El potencial De membrana Es una diferencia De carga eléctrica Entre el interior Y el exterior De la célula De manera más Precisa Lo que se refiere A lo potencial De membrana ¿Cuál es su origen Del potencial De membrana? Bueno Va a depender Por factores Es decir Por una permeabilidad Selectiva Es decir Por la constitución De los canales Iónicos Las concentraciones Iónicas Tras membrana Los gradientes Químicos Y eléctricos Y bueno Por el bombeo Iónico Bueno Aquí tenemos También la membrana Polarizada En este caso Con sus Dominios Con extremos En el terminal Bueno Este caso Sería una estructura Cerrada Es una estructura Inactiva Y una estructura Abierta La inactiva Es cuando Un dominio De esta Proteína De este canal No está activado ¿No? Es decir Uno aún Queda desactivado O no permite No permite el paso No permite el paso De las moléculas Del estado Estrasolar A ese estado Intracelular No permite Ese paso En este caso En un estado Abierto ¿No? Cuando ya Las dos moléculas Han sido activadas Correctamente Y bueno Tenemos aquí Las dos unidades Del canal Que han sido Separadas Y esto además Además se da Por el paso De la carga positiva De la parte Extracelular A la parte Intracelular Y vemos Que aquí Está cargada Negativamente En el espacio Extracelular Y está cargada Activamente En el espacio Intracelular Esto además Interacción Y bueno Los extremos Están alejados Y así vemos Entonces Que bueno Pasa de un estado Cerrado A un estado Abierto Con cambio En cuanto Al potencial De membrana Un cambio De potencial De membrana En el estado Activo No existe Un cambio De potencial De membrana Pero existe Una inactiva Una inactivación En cuanto Al paso De las moléculas O sea Ya no permite El paso De las moléculas Entonces aquí Hablamos De una membrana Polarizada Es decir Un estado Normal Y una membrana Despolarizada Que puede estar En un estado Abierto Y en un estado Inactivo Aquí vemos Lo que vendría A ser La sinapsis Muscular La unión Neuromuscular En reposo En reposo Aquí tenemos El canal Cateónico Regulado Por la CTH El canal De sodio Regulado Por voltaje Aquí tenemos La acetilcolina Que viene Por vesículas Y que van a ser Liberadas En este espacio En una terminación En una terminación De nerviosa Aquí tenemos El canal Regulado De calcio Regulado Por voltaje Aquí tenemos Bueno El retículo Sarcoplásmico Y la membrana Plasmática En este caso Vendría a ser El nervio Y esto vendría a ser Lo que es Una célula muscular En este caso Es el canal De liberación De calcio Regulado Por calcio Y esto es La unión Neuromuscular Y a una vez Esto es Lo que viene a ser Todo lo que Se requiere Para esta unión Neuromuscular En reposo Neuromuscular Activa Es cuando Hay un impulso Nervioso Cuando esta vesícula Que transporta ACTH Se libera En este espacio Y una vez Que estas ACTH Están acá Interactuando En este sitio Estas ACTH Que están Interactuando Por este sitio Interactúan Con los receptores De aceticolina Vemos aquí Que se han unido Con los receptores De aceticolina Y que permite El ingreso De sodio Aparte Que existe Otro canal de sodio Que es regulado Por voltaje Otro también Pero es necesaria La abundancia De este sodio Que si bien Si pasa Por este canal Regulado por voltaje Pero es necesario Que este sodio También ingrese Por este canal De aceticolina Es necesario Y bueno Aquí tenemos También Se ingresa sodio Estos receptores Del canal De liberación De calcio Que están ubicados En el En el retículo Soboplasmico Se liberan Hacia El citosol Que están En el Noves Están en el retículo Se liberan Hacia el citosol Y bueno Esto permite Generar La unión Neuromuscular Y esto Vendría a ser Todo respecto A lo de Unión celular ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda Que tenga? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda Que tengan Respecto Esto De día A lo de Mirona plasmática Faltería Si tu programa Si tu esqueleto Si tu programa Si tu esqueleto Que diría Si tu programa Si tu esqueleto ¿Alguna duda Que también Quieres Si tu compañera Si tuografias Si tupa Fui ¿Alguna duda entonces ahí nos quedamos chicos cuídense bueno la diapositiva ya les mando a Bachi ahí los comparten cuídense, nos vemos